De rogar por ti, de llorar por ti, sin poder dormir, sin poder comer, que me quedará de quererte así, de quererte así con mi alma y mi voz, hasta olvidar el nombre de Dios. Para no nombrar más que el de mi amor, que me quedará de quererte así, tan solo mi voz que se apagará, tan solo un amor triste y sin calor, tan solo mi piel, la pura piel, y mi gran temor de quererte aún más y más a morir. Y quererte así con un gran dolor, hasta destrozar este corazón, sin poder gritar, sin tener razón, que me quedará de quererte así, tan solo mi amor, que sufren por ti, que morir por ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!